¡Hola! Soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie como Purella, un juego que cambia cada 10 segundos. Como dije en vídeos anteriores, quería llegar a los 30 minijuegos, pero como los minijuegos van en packs de 4, tienen que ser 32, así que desvelemos el último minijuego, el número 32. Efectivamente, se trata del minijuego de la peonza. Una peonza es el juguete aquel que le atas una cuerda y lo tiras con fuerza y se queda dando vueltas sobre una punta. Lo aclaro porque creo que es una de esas cosas que tiene un nombre diferente en cada país. La idea para el minijuego de la peonza nació en Twitch. En uno de mis directos la gente estaba insistiendo en darme ideas para minijuegos, así que decidí hacer un pequeño concurso de ideas para el tema del último minijuego. Se propusieron muchas ideas horribles y unas pocas decentes, pero la que más me convenció fue la de una peonza. Por un lado es un juguete lo cual encaja con la temática del juego y por otro me apetecía hacer otro minijuego de saltar parecido al del pingüino, y una peonza podría encajar con esa mecánica. Pero lo que me esperaba era el desastre. Tampoco quería que fuese un juego idéntico al del pingüino, pero con una peonza, así que había que hacer algunos cambios. El cambio más importante que decidí hacer desde el principio es que no habría precipicios, es decir, que no te podrías caer por un agujero y perder de esa forma. Para hacerlo diferente y porque no me encajaba que en un parque o donde sea que está la peonza haya barrancos. Esto fue lo primero que programé. Tenemos la peonza funcional y un escenario aleatorio creado por bloques. Lo de que haya algunos bloques suspendidos en el aire no me convencía, así que decidí que simplemente fuesen subiendo y bajando como escalones. Pero todo esto creaba un problema y es que ¿cuál es el obstáculo si no hay caídas? En un primer momento pensé que el obstáculo podría ser no chocarse con las paredes de los bloques, pero eso era facilísimo y además no daba una sensación demasiado buena al ser eliminado por eso. Me puse a pensar durante horas en qué tipo de obstáculo podría haber que encajase con todo esto y lo que se me ocurrió fueron bolas de petanca, que es algo que te podrías encontrar en un parque y pueden ser obstáculos que rueden por el escenario. Aquí tenemos la primera implementación de las bolas. El juego seguía sin ser divertido, pero íbamos acercándonos. El siguiente paso era añadir las canicas. ¿Pero cómo? Simplemente que las canicas pasen volando por el escenario como en otros minijuegos parecía que quedaba más bien cutre. ¿Y si cuando saltas encima de una bola de petanca se rompe y dentro hay una canica? Una idea terrible, pero en aquel momento parecía brillante, así que seguí por ahí. Primero añadí un efecto de partículas que reflejase correctamente que las bolas se están rompiendo por el golpe y en su interior hay una canica. Después añadí un poco de fondo e hice que al chocarte con una pared rebotases un poco y así hay un ligero castigo por chocarse, pero puedes recuperarte. Algo parecido al juego de los bolos. La cosa había mejorado, pero seguía sin convencer del todo. Daba la sensación de que sobrevivir sin más era demasiado fácil, pero al intentar romper una bola se complicaban muchísimo las cosas. Era muy fácil fallar y darle un poco de lado en vez de justo encima y además recoger luego la canica se hacía complicado porque el scroll te iba pillando y apenas daba tiempo. Era todo muy estresante, pero a estas alturas ya llevaba un par de días con el minijuego y no podía echarme atrás. Había que salvarlo de algún modo, así que me puse a jugar y a intentar ajustar cada parámetro para ver si terminaba de conseguir que fuese divertido. Y aunque lo mejoré un poco, seguía sin ser suficiente. Finalmente decidí que las bolas tampoco debían eliminarte para que se relajase un poco el gameplay. En su lugar te empujarían igual que las paredes. Llegados a este punto pensé que ya está, ya lo tenía. No era el mejor de los minijuegos, pero tenía mecánicas originales y era medianamente entretenido. Ya había grabado incluso el vídeo del resultado final, que es este que estáis viendo, y pensaba que había terminado de una vez por todas con los minijuegos. Sin embargo, un par de días después lo volví a jugar para asegurarme de que efectivamente era entretenido, y esta vez además mezclado con el resto de minijuegos en vez de de forma aislada. Descubrí con horror que el juego era infumable. Después de haber estado jugando varios días sin parar mientras lo desarrollaba, me había acostumbrado mucho a cómo había que mover la peonza para caer justo encima de las bolas y recoger las canicas y tal. Pero después de un par de días sin jugar, y además al venir por sorpresa mezclado con otros minijuegos, me di cuenta de que no podía hacer nada. Era dificilísimo conseguir una sola canica en tan solo 10 segundos. El problema principal es que se suma el scroll de la pantalla con el scroll del avance de la bola, y que además después de golpear la bola te tienes que quedar en el mismo punto para recoger la canica. Con práctica se puede conseguir, pero si te sale el juego de repente y solo tienes 10 segundos para acostumbrarte a los controles y a la velocidad de las bolas y tal, intentarlo es un desastre. Desesperado me puse a probar ideas como que la canica saliese subiendo hacia arriba para que en cuanto rompieses la bola tocase más fácilmente la peonza, o incluso que saliesen muchas canicas y así además si lo hacías bien podías incluso coger un par de golpe, pero nada de eso terminó de funcionar. En mi experiencia intentando arreglar minijuegos anteriores, cuando un minijuego no es divertido, añades más canicas y mágicamente se vuelve divertido. Añadir más canicas dentro de las bolas no estaba funcionando, así que tuve que hacer que estuviesen en el escenario, igual que en el juego del pingüino. De este modo no tenías que preocuparte constantemente de saltar encima de las bolas de petanca, si conseguías saltar en alguna pues bien por ti, una canica extra, pero si no podías ignorarlas. Para equilibrar, ya que el juego ahora era demasiado fácil, volví a hacer que las bolas volcasen la peonza si le dan de lado. También aproveché el proceso para hacer el fondo un poco más bonito, que anteriormente me había quedado un poco cutre, y ahora sí, este es el resultado final. Sigue sin ser uno de los mejores minijuegos, pero no está tan mal. Al final ha quedado entretenido y sobre todo añade variedad con respecto al resto de minijuegos, así que en principio ahí se queda. Y ya está, ese es el fin de los minijuegos. No voy a volver a programar un minijuego en mi vida. Ahora ya solo queda hacer algunos menús que faltan, que los estoy haciendo ahora mismo, añadir una cinemática para el final, hacer que la música también sea desbloqueable, añadir close saving si es posible, pero le he echado un vistazo y es un infierno, arreglar la rotación en iOS, arreglar la resolución en Mac, arreglar algunos bugs y puede que alguna cosilla más. En otras palabras, quería terminarlo con tiempo para poder por primera vez tener un lanzamiento relajado, pero en su lugar, cuando salga estaré llorando. Marzo de 2021 sigue siendo la fecha, así que añade el juego a tu lista de deseados en Steam, si no lo has hecho ya, link en la descripción. Ahora sí, eso es todo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Todavía estás ahí? Pues si estás viendo este vídeo a tiempo, deben estar ahora mismo las rebajas de invierno en Steam, Mayotori, Golfing Over y Guidalgo Mayo y Shippet rebajados. Cómprate alguno y dame tu dinero. Link en la descripción.